El Gandía Playa Hotel está a 250 metros de la playa de Gandía, en la Costa Blanca. Está rodeado de jardines y cuenta con dos piscinas al aire libre y habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y balcón con vistas al mar. Las habitaciones también tienen suelo de madera, muebles de madera clara, calefacción, caja fuerte y baño privado. En el restaurante Buffet del Gandía Playa se sirve un desayuno continental y se pueden pedir almuerzos para llevar. También hay un bar-cafetería y un pub irlandés, así como una discoteca. La recepción está abierta a las 24 horas y el hotel ofrece servicio de lavandería. Se puede acceder fácilmente a la autopista AP7 y Valencia queda a 50 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!